Bueno, pues ya ahorita ya acabamos de hacer las tortillitas, ya salió la última, ahora ya vamos a servir nuestra comida. Ahí está un plato. Voy a sacar unos cenadores de una vez, ven aquí a cuadros. De una vuelta a nuestro. Vírala ahí a Alvarito, ahora andale Alvarito, ahora sí, vas a disfrutar bien rico, ahora sí, ¿verdad? Y un chile. Ay, Alvarito, ahora sí vas a comer bien perro. Sí, ¿verdad? Van a comer bien bueno. Y saludos para todos, ¿verdad? Vamos a exagerar un poco. No es exagerar, es comer, Alejandra. Ahora vamos a ir con la de Enjo. A ellos le vamos a poner un eltero. Tú sirvele lo que ellos van a comer y ellos van a disfrutar de tu comida. Aquí, esta es la de Enjo. Ahí, él dijo que quería poquito aquí, poquito para llegar. A ver, vagante, pónselo por ahí. Ahora sí, yo te va a hacer un... Ahora vamos a ir con la del vagante. Guau, hice mi perro. Yo lo siento, pero vagante le voy a dar dos chiles. Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar. Que no vaya de cebolla, porque como lo dijo la salsa con cebollita, pues no quiero que lleve cebolla. Ya están comiendo acá. Ya están comiendo acá. Ya muéstrales cómo están devorándose su comida. Ahora sí, ya va mi platito. Ya también tengo mi platito. Y el mío, ponlo por allá, por favor. Ahora te lo paso para este lado. Sí, ya no necesitan más nada ya para sentarme. Lo único que necesitamos es comer ya. Ya, porque ya estoy hambre. ¿Ahora que sí? Ya. Pero esperamos un poquito mientras cocina vamos. Son las cuatro de la tarde. Son las cuatro de la tarde, pero ya vamos a sentarnos. Mira nomás, era. Esto sí es una chulada de maíz frieto. Créanme que todavía no le pruebo y ya me lo estoy saboreando. Ah, sí que hay tenedor, ¿verdad? Eso quiere decir que... Bueno, voy a pasar a una silla. Hasta las tortillas puras están bien buenas. Te cambio el plato, Enjo. Te diga, Enjo, es que ese era el mío ya. Está bien rico. Sí. Sí. Un poquito más. Y mi chile está relleno de queso. Bien bueno está saliendo. Está bien de sal. Está bien de sal. Ahorita lo van a probar los niños y ya ellos van a decir si está rico o le supo malo. Nomás ya saben, todo el tiempo recuerden que el chile tiene palillos niños. Oyeron? Para que los palillos los vayan sacando. Y el chile tiene que también hasta le da sed. Oh, sí está muy bueno. Además que le estoy sopando poquita sal. ¿Me vas a usar la perla? Muy bueno, señor. Ya la amiga Nancy ya tuvo la oportunidad de estar aquí. Sí, y ese día es chiles. Así es que. Ya sabe lo bueno que está. Una vez más, aquí les explotamos de los chiles rellenos. De los chiles más famosos. De los chiles más criticados. Ahí sodas y leguenas quieren una. Y como dijo el guau guau. Miren aquí está delicia, amigos. Miren nomás. Se mira medio sospechoso. Pero el hecho que se mire. Bien sabroso que está. La comidita. Yo pensé que el barito no tenía hambre. Y mira. Ya la traía atrasada, hijo. ¿No la abierto? Es que sí se levantó temprano. Fue con su papá al campo. Fuimos allá a las frutas de lejos. Ajá. Fueron a piscar temprano. No, lo que pasa es que como le llevamos la comida vagante, entonces me lo llevé temprano ahora. Ya teníamos que irnos lejos. Ya está. Está ya muy, niño. Ahorita que te toques disfrutarlo, te lo comes, mira. Vaya, mira. Mira. Yo me voy a tomar mi juguito que estaba tomando. Mira la perrita. Hola. Hola. Polina, porque ya se va a hacer mucho. Apúrale, Álvaro. Álvaro, ya acabó. Ya acabó. ¿Ya no quieres más? Sí. ¿Quieres más? Acabó. ¿No está? Ah, ya hay en el sartén. Yo iba a ver un poquito más para que quisiera. Bueno, pues nosotros aquí seguimos disfrutando, de nuestra comida. Que ya no, ya los vagantes ya no quieren ni hablar. Estoy comiendo, ¿está? Porque está bien sabroso el chilito. Mira. Ajá. Muy bueno. De bueno, está tapando. Fíjate el chilito, Álvaro. Fíjate el chilito. Está pero bien sabroso el chilito, ¿vale? Señores, hay que decir, ¿qué más te serviste? Esto. Más espagueti. Ya vente por acá. Apenas. Apenas. ¿Qué te pareció el chile, Perla? Está muy bueno, man. Yo me sabes que lo comienes. Mira. Es lo que comienes. Come como quieras. Es como tú quieras. No pica nada, al contrario. Se sabe a alitas de pollo y sin chile. Y ahorita ellos están imaginando que están comiendo las alitas con chile. Mariano. Y ahora lo que está comiendo los chicken. Los chicken wings. Así. ¿Y lo sientes como el chicken? No, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, hijos de la panza. Esto sí es otro nivel. ¿Verdad? ¿Y por qué no te lo sabrías en una bolsa? No, ¿por qué? Ahí toda la mente hay bolsas de la basura. No estaría mal, ¿verdad? Me acuerdo lo que hacían. Ahí tomaba yo en bolsas de plástico. Ajá. Estaba tomando buena porque ya se le había salido un poquito el gas. Lo que es que los hijos le tengan confianza a uno. Ni siquiera le pregunto que agarras coca y... Yo la yo ni necesito ni pedir permiso menos voy a ocupar la bolsa. ¿Ah? ¿Te adoro? ¿Te gusta la coca de tu papá? Ajá. ¿Te gusta la coca de tu papá? Ajá. Buenísima, ¿verdad? Ajá. Creo que porque no me estaban a criticar tus chiles. Yo creo que no voy a comer otro chile. ¿Sí? Ajá. Cometelo, vagate. ¿Verdad? Ajá. 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 ¿Y ahora cómo vas a registrar estos chiles, vagate? Ya no les pongas chiles rellenos, pongan los chiles criticados. Dale. ¿Cómo me pones chiles famosos? Chiles famosos en críticas. Ajá. Yo pienso que para mí lo más importante es... Para mí, ¿verdad? Yo voy a hablar conmigo. Para mí lo más importante es que yo los coma y que los disfrute. Y ya de ahí para el real, pues... Que no nos importe el qué dirán, ¿verdad? Y eso soy yo de mi parte, eso. Mientras a nosotros nos gusta la comida que está preparando Alejandra y que la disfrute muy bien. Un día le voy a preguntar a mi mamá por qué no... Porque... Bueno, ya ahorita yo sé, ¿verdad? Pero voy a decir, bueno, pero porque ella nunca los preparó. Diferente, siempre los preparó así. En mi casa, cuando se comían chiles, siempre los preparaba así mi mamá. De ninguna otra manera. Esta era la forma en la que ella los preparaba. Y es que... Yo no tengo la culpa. Oye, sí. Ahora es que va a hablarle a tu mamá. ¿Va a contar a dónde agarró esa receta, verdad? Ahora es que va a hablarle a tu mamá, que... ¿Dónde agarró esa receta? Ajá. ¿A tu mamá cómo nos hacía la receta? No me acuerdo. No. Pero un día le vamos a preguntar cómo se hacen. Y lo vamos a hacer a su manera de ella. Ajá. Pero cada persona hace su comida diferente. Ajá. De veras, eso nos hace falta preguntarle a tu mamá cómo ella los prepara. ¿Qué le hizo al chile? A ver, lo hay tú. Usted es rebueno. Yo me voy a aventar otra. Mira. Es más unos cilillos, andan más, pero... Voy a tirar los palillos y me voy a echar otro chile. No más porque... ¿Y tú, yo qué te parece a esa comida? O sea, está buena. Son los que... Esos chiles, esos chiles tan famosos. ¿Qué te parecieron? ¿Bien, verdad? Sí. También bueno. Mira, yo me aventé otro, mira. Mira, me aventé otro chilito. No más para que ustedes vean lo bueno que está. Alvarito, lo mira, medio sospechoso ahí. Ajá, como diciendo, le quiero un chile, apá. ¿Sí, flaco? Nosotros aquí echándole guamato. Está bueno, ¿ven? El chilito no pica, esos. Es como un... Como un bistec dorado. ¿Verdad? Pues, no su humo, ¿verdad? Pero tiene sabor. Y guau, dice mi perro. Guau, guau, está enojado. También le mandamos saludos a nuestro amigo Camacho. Se nos está olvidando. Nuestro amigo Burrascón. El amigo Lupillos, ahí le mandamos un cordial saludo. Al amigo Servando Moreno. Y el amigo Omar Montano. Acá. Hasta el estado de donde radica, ¿verdad? Aquí está. Todos los paisanos por ahí que nos miran. Hoy estamos echando unos chilillos ahí medio sospechosos. Pero bien, bien sabrosos, 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 sabrosos. Berrato, berrato. Hechos en casa. Hechos en el restaurante. Bagante y Alejandra. ¿Verdad, poca? Vamos a ponerlo en un restaurante y vamos a vender por el chido, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No sabía más? Ah. ¿Y vengan a probar esos chiles? Los chiles y los perros. ¿Verdad, verdad? No. ¿Verdad, no? Es que mejor con tortillas calientitas. Lo mejor de lo mejor. Ahí le mandamos algo para toda nuestra gente que nos está mirando por ahí. No sabemos cómo se va a mirar el video, pero esperemos que se mide bien. Y hay que nos disculpen cómo comemos, pero así comemos nosotros. ¿Verdad, Bagante? Muy feo, pero. Pero pues es la realidad. Así mero. Lo bueno de todo esto, decimos una pena. Gracias, sí. ¿Verdad, Bagante? ¿Te da pena comer? Sí. ¿Te da pena comer? Vamos a ver. Y ya acabé. Ahí, pues, en la parada. Un último pedazo de tortilla. Voy a tener que limpiar mi plato. Creo que ahora sí exageré. Me traía muchas tortillas. Es que tenías hambre. ¿Verdad? Y es lo más importante. Tener hambre. ¿Verdad? Ajá. ¿Me acabaste, perdón? Y a ver cuándo nos acompaña la amiga Marta, ¿verdad? Hay que venga a probar los chiles. Bueno, a probar los chiles, sí. Vamos a estar haciendo el moli también. Ya dijo que sí se anima, pero no más falta que pongan el día. Ya no más falta que pongan el día porque también se nos ha escapado el moli, ¿no? El moli con los tamalitos. No más leemos. Porque ellos no lo han probado aquí en la casa. No más lo hemos platicado, pero nunca se ha llegado el momento. Ajá. No han tenido la oportunidad. Va a llegar el día que sí. Bueno, pues, ya nos vamos a despedir con este video. Cuando estamos ya casi terminando. Casi, porque todavía no. Yo ya avance. Sí, ya. Y yo estaba en la pata ahí. Yo ya les dije que ya acabé. Bien, la perla ya acabó. Alvarito ya acabó. Enyo. Me enseñanles cuántas te quedan. Pero todavía no acabo. Mira. Por eso él dice que todavía le falta su caquito. Ya es el grande chavo. Ajá. Y ya el vagante, pues, también. Así es que se puede decir que ya acabamos esta comida de este día. Este día. Dándole gracias a Dios que nos ha dejado llegar a este momento. Ajá. Y que lo volvimos otra vez a compartir aquí con la familia, en nuestra casa, en nuestra mesa, que fue lo mejor. Ya nos dejó hacer nuestras labores. Ajá. Ya nos dejó estar un momento más. El cual nosotros estamos agradecidos. Realmente estamos agradecidos porque sin él no somos nada. Y eso yo creo que todos lo sabemos. Simplemente sabemos muchos que no lo reconocemos. ¿Verdad? Entonces, pues, yo me despido con este video. No sé, en YouTube, ¿cómo te sientes con que comes tu chilito? ¿Salió bueno? Salió bueno. No está picoso. Tiene un sabor confortable para el paladar. ¿Verdad? Sí. O sea, no está picoso. Sí. Y está bien bueno. Tiene un buen sabor. Ajá. Todos comemos lo mismo. Solamente elegimos debidas diferentes. Perla, tomo agua. Enyo, agua. Álvaro, agua de coco con leche. No tiene leche. Tiene jabón. ¿Puro coco? ¿Qué es tu agua? Tiene jabón. Agua. Agua nomás. Despedimos, Llego. ¿Están bien? Agua de coco.